Hola a todos, quería compartir con ustedes un material que va a estar utilizando mi hija al siguiente ciclo escolar para lo que sería la materia de inglés. La materia de inglés puede estar formada de diferentes componentes como es gramática, ortografía, redacción o escritura, que escriban bien. También viene lectura y literatura, entonces está llena de muchos componentes. Pero lo que yo les voy a mostrar el día de hoy es lo que va a estar utilizando para enfocarnos en gramática. Para ortografía yo trabajo con una lista de palabras que ella va a estar practicando. Luego para literatura pues yo elijo mis propios libros que les leo y trabajamos de una manera. Para lectura pues yo le asigno algunos libros para que ella lea o ella simplemente en su día a día lee bastante. Para lo que es redacción pues también voy a tener un material y para escritura también es como para que escriba un bonito, no me acuerdo cómo se llama. También tengo, voy a tener un libro específico que en este caso nos estamos enfocando en cursiva. Pero esto es gramática y este es el material que vamos a estar utilizando. Aquí está el nombre del material que es como creciendo con gramática. Este es el nivel 4 y este es como el libro de ejercicios en el que van a estar trabajando. También tienen un manual para el estudiante y es donde vienen explicadas las lecciones y está enfocado para el estudiante, para que él lo lea y él digamos aprenda solo y el padre no sea el que le tenga que dar la lección. Claro está que si el niño necesita ayuda pues se le debe de ayudar. Pero yo decidí no comprar ese manual porque lo que yo voy a hacer es buscar videos donde le presenten el material con el que ella va a estar trabajando. De esa manera escucha el inglés digamos de una persona nativa porque el inglés no es mi primer idioma. Y también pues es un poco más dinámico para ella que tiende a ser un poco distraída. Entonces de esa manera yo voy a estar trabajando con gramática. Quizás no todos, si es un tema que ya vimos, pues quizás no todos los días va a estar viendo videos. Pero a lo mejor ve un video y lo ya varios días hace los ejercicios dependiendo del tema. Lo que sí quise comprar es este que es el libro de respuestas. Y es un libro bastante económico y también bastante sencillo. Por ejemplo aquí viene la respuesta, nada más viene F, F, S, F. Entonces no viene en sí todos los ejercicios como vienen en este otro libro. Pero vienen nada más las respuestas. Por ejemplo esto van a estar como... No recuerdo que a mí me hayan enseñado así en México lo que son las oraciones. Aquí la está dividiendo. Las van a dividir en las diferentes partes de una oración. Pero nada más las respuestas. Ahora este es el libro en el que ella va a estar trabajando. Me gustó que aquí viene esta parte como engargolado por la parte de arriba en vez de un lado como muchos libros. Porque así se puede abrir de una manera muy fácil y trabaja fácil. No importa si los niños son zurdos o diestros. Pueden trabajar sin que algo les esté molestando. La primera página me parece que es donde vienen las cosas de derechos de autor. Y luego viene una página donde explica cómo utilizar este material. Que en sí es muy sencillo. Se utiliza... Viene que hay que utilizar el manual del estudiante. Como les digo yo no lo adquirí. Ahí está cómo utilizar este material. Y luego ya viene con esta... Los ejercicios. Son más de 200 páginas. Entonces yo voy a estar trabajando no todos los días de la semana. Solo unos tres días a la semana. Y dependiendo del día, una o dos páginas. Y luego si no acabamos este material en un año no importa. Podemos llevarlo al siguiente año y luego ya cuando lo acabe comprar el siguiente nivel. Pero no hay mucho que enseñarles. Es un libro de gramáticas y tal cual. Aquí por ejemplo van a estar trabajando con lo que es sujeto y predicado. Aquí hay más de predicado. Por ejemplo aquí está hablando de... Aquí se me hace que van a estar separando como les mostré aquí un diagrama. Aquí habla de los sustantivos y palabras posesivas. Y me estoy salteando páginas para no enseñarles todo. Y el video no sea muy largo. Como por ejemplo aquí habla de utilizar mayúsculas. Aquí está hablando de unos adjetivos. Y bueno pues como un libro de gramática. Pero en este caso es de inglés. Espero les haya parecido interesante. Hasta la próxima.